Radio Disney tiene reservado un lugar para ti para ver a Coldplay. Nueva fecha, 7 de abril, foro del autódromo de los hermanos Rodríguez. Escucha tu radio, sigue las redes sociales y participa por un lugar especial. O también, asegura tus boletos en Ticketmaster. Coldplay. Última oportunidad. Haz la realidad en Radio Disney. La radio que te escucha. ¡Gracias!